Los Minions es una película de animación. Es producida por Illuminati Entertainment como un spin-off de las películas Despicable Me y Despicable Me 2 basado en los Minions. Contará con la dirección de Picasso en Cocina y Kyle Balda así como con las voces protagónicas de Sandra Bullock 4 y Yonam. Minions es la segunda cinta animada más taquillera de la historia. Solamente siendo superada por Frozen de Disney Pictures los Minions son pequeñas criaturas que les encantan las frutas, pero sus favoritas son las bananas. Los Minions tienen tipos diferentes de pelo, ojos y estatura, por lo que cada uno es muy diferente. Los Minions tienen forma de píldora de color amarillo que han existido desde el principio del tiempo, como evolución de organismos unicelulares que tienen un solo propósito, servir al villano más despreciable de la historia. Sin embargo, después de eliminar accidentalmente a todos sus amos, incluyendo un dinosaurio, un hombre de las cavernas, un faraón egipcio, Grácula y a Napoleón, deciden aislarse del mundo y comenzar una nueva vida en la Antártida. En el año 1968, la falta de un villano los lleva a la depresión, por lo que un Minion llamado Kevin iría a un plan para encontrar un nuevo villano para su pueblo. El rebelde Minion Stuart se ofrece como voluntario para unirse a Kevin, mientras que el pequeño y adorable Minion Bob se une a Kevin, después de que él pensaba que era demasiado joven, comillas.